Anoche se dio apertura al programa Viva el Verano en la Ciudad y dentro del programa Viva el Verano en la Ciudad está el ciclo musical en la plaza que en realidad es lo más fuerte de todo el programa. Estamos muy contentos porque la gente se dio cita masivamente, no tenemos la cantidad exacta de personas, pero aproximadamente 3.000 personas dando vueltas por la plaza, por las arterias peatonales, hubo mucho movimiento. En el escenario estuvo la actuación de Debbie Aguilar y luego estuvo Agustín Brito y algo parecido. También se hizo la primera feria de artesanos del año 2019. Vamos a hacer la segunda el domingo próximo, el domingo 20. Y estamos muy contentos y muy agradecidos al público, por supuesto en particular, a la gente de nuestra ciudad que apoya y que ha hecho esto, lo ha tomado como propio. Se ha hecho como un clásico en Vicuña, Maquina y la región. Mucha gente de la región había anoche en nuestra plaza que se viene los domingos a disfrutar de este evento. También hay que agradecer a todos los que hacen la logística, porque se trabaja desde muy temprano para poder armar todo lo que es la parte de escenario, la parte de sonido, organizar el tránsito, ver que las cantinas estén en condiciones desde el punto de vista de bromatología. Hay toda una cuestión desde el Departamento Ejecutivo Municipal que se mueve para que el ciclo esté contenido y que se pueda desarrollar satisfactoriamente. Obviamente que el clima siempre es un factor condicionante para este tipo de eventos. Por eso tuvimos que suspender la inauguración el día 6 de enero. Pero bueno, siempre confiamos en que Dios nos dé una manito para que el ciclo se pueda seguir desarrollando favorablemente. Anoche fue una noche realmente donde se vio mucho público y estamos muy contentos de que esto suceda y que suceda aquí en nuestra ciudad. Carlos, estaba viendo que ya prácticamente es importante que los músicos hayan ya colmado las expectativas de la Dirección de Cultura porque ya están casi todos los domingos. Sí, estamos, como vos verás, yo te estaba mostrando recién fuera de cámara, el borrador de todo el ciclo, porque como trabajamos con personas, generalmente la gente por ahí tiene... Sí, puede variar porque cada uno tiene su vida particular también. Estamos hablando de artistas vocacionales que son nuestros artistas que nosotros queremos reconocer a través de la municipalidad, de la Dirección de Cultura, pero al ser artistas vocacionales hay otras actividades que por ahí son algunos condicionantes que pueden estar un domingo o no pueden estar otros. Por ejemplo, también, cuando te toque una banda, al ser tantos, tiene que coincidir que todos los músicos estén, algunos tienen algún problema personal, otros se van de vacaciones, pero dentro de todos hay muy buena energía, hay muy buena predisposición de parte de los artistas para participar. Así que hay como un borrador ya de todo el ciclo que terminaría, finalizaría el domingo 17 de febrero. O sea, todos los domingos que quedan de enero más los 3 de febrero, porque el 24 de febrero la vecinal San Vicente va a organizar los carnavales. O sea, que el fin del ciclo, por el momento, porque vuelvo a repetir, puede haber alguna variación, sería hasta el 17 de febrero. Dos cositas más para aclarar. Con respecto a los artesanos, este año, el año pasado hubo dos ferias, este año va a haber cuatro ferias. Dos ferias en enero y dos ferias en febrero. Los días de las ferias son el segundo y tercer domingo de cada mes. O sea, que fue este domingo en enero y el domingo que viene, el 20. Y en febrero va a ser el domingo 10 y el domingo 17 de febrero. Esto no quiere decir que haya algún movimiento de los propios artesanos autoconvocados, porque han venido aquí, han planteado un montón de cosas que fueron viables, que se pudieron hacer. Así que, por el momento, son cuatro ferias en todo el ciclo. La primera se realizó anoche. Siempre tienen que confirmar el espacio, porque también puede haber variables que algún artesano no pueda ir un fin de semana.